Juan Camilca, el poder de la comunicación. Nosotros confiamos en nuestras posibilidades. Para nosotros, en el cual hemos trabajado prácticamente durante diez días, que fue el último partido, para afrontar este partido con muchísima responsabilidad y sabemos la importancia que tiene, como dije anteriormente. Son tres puntos fundamentales para nosotros, también para ellos. Así que va a ser un partido de una lucha muy importante, con el cual tenemos que ser inteligentes y tratar de ganar el partido, que es lo que vamos a intentar. Y como siempre digo, la gloria de este club y lo que es la historia, me indica que tenemos que ganar en cualquier cancha. Así que, como hemos hecho siempre desde que estamos aquí, vamos a intentar ganar los partidos con el respeto, obviamente, que lo merece Nacional. Así es, entonces, el entrenador Guillermo Almada, técnico de Barcelona Sporting Club del Uruguayo, atendió la prensa en la conferencia de prensa aquí en el Estadio Monumental, hablando de lo que va a ser el partido entre el club deportivo del Nacional de mañana, 19-30, en el Estadio Olímpico Atahualpa. No desestima que le haga falta a Ordoñez, que le haga falta a Alves por la suspensión, pero, si resalta, regreso posible al Matías Ollola, porque ya puede jugar con permiso con los militares. Analizó el conjunto que dirige Eduardo Favaro y manifestó sin ponerse a Colorado, que es un equipo que le puede complicar, que le puede hacer la vida complicada en el Estadio Olímpico Atahualpa, pero también analiza y pondera las virtudes de su equipo de cara a este partido de Barcelona, que hará concentrado para viajar, 10 y cuarto de la mañana, hacia la capital de la República. Reiteramos el partido, 7 y media de la noche, y como no puede ser de otra manera. Se lo va a llevar a usted Radio Huancabilca, la H grande de mi formación, que estuvo presente acá en la conferencia de prensa, y estará presente desde la Olímpica Atahualpa, con equipo completo y personal dispuesto para lo que va a ser el Nacional de Barcelona a partir de la segunda etapa del fútbol ecuatoriano en la fecha 12, que León lo busca en el triunfo para estar cada vez más cerca de su 3-15 en el torneo ecuatoriano de fútbol. Informo para Huancabilca. Huancabilca, el poder de la comunicación.